Aplausos ¿Hay alguien desmayado? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay gente en el piso, por favor A ver, le admitió de seguridad a la gente Calma, calma, lo que está detrás, por favor Hay mucha gente Arriba, por favor, levátenlos Levátenlos La gente de defensa civil, ¿dónde están? ¡Vamos! ¡Vamos! No, si siguen empujando, si no nos vamos a poder terminar un show Gracias a Dios, desgraciadamente se funda mucha gente y no se puede controlar ¡Alguien! A ver si quiere que es gato, por favor Por favor, y yo ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Gracias!